El vestido que ordinariamente usaba era una camiseta de cumbi labrada, la cual era obra de ñustas cuya lana hilaban con delicadeza para tejer los vestidos, y creaban en ellas maravillosas labores de tocapus, con mil matices de sutil manera, de primor excelente, unas veces de color morado, otras verde, otras azul, otras carmesí. 500 años después de la llegada de los españoles a la América indígena, manos de mujeres y varones provenientes de comunidades altoandinas y asentamientos o barrios populares surandinos, recrean como en el pasado las sabidurías de un pueblo que cultiva, continuidad cultural, para recorrer juntos hacia lo que hoy se llama economías solidarias. Trabajamos mancomunadamente en una reciprocidad. Tenemos un descuento del 5%, que hacemos una donación del 5% a San Juan de Dios, y el 5% es como capital de trabajo para nosotros. Muchas veces que eso nos da un apoyo, de repente, cuando un compañero se enferma, o necesita un capital de trabajo, o de repente también necesitamos para suma urgencia de alguna compañera o un compañero. que tenemos también esa organización que trabajamos en grupo y tenemos el descuento de 10%, el que nos sirve para nosotros el 5%, que es para nosotros como un fondo, el 5%. Y el 5% también es para nuestra comunidad, que, como estamos trabajando con nombre de la comunidad y aportamos a la comunidad. Y es que hoy en día, grupos de mujeres y varones, creados al fragor de una lucha por un digno desarrollo, asumen desde el Aini y la Minca, que aprendieron de sus ancestros las estrategias para enfrentar un mundo de privaciones en el que las diferencias se acrecientan. Y así nos reunimos nosotros para ayudarnos, para tejer, o nosotros nos ayudamos, ¿no? Minca también nos avisamos para trabajar, pues, como decir, suplicar Minca sería, entonces, cuando nos juntamos, ese rato es como Minca. Estando embarazada todavía con mi vientre, llevando hijos, no sabía cómo vivir, cómo comer, me sentía muy mal y no sabía qué hacer y me sentía inválida, inútil, me sentía esa vez, ¿no? Como yo era niña, todavía tenía 16 años, no sabía qué hacer. Entonces, ahí me dijeron, no, preséntate ahí, cose, te van a ayudar. Y gracias a estas señoras, de repente estoy aquí, ¿no? Y ya siquiera llevo un pan a mi hija y ya mi hijita ya está en la escuela. Como en el pasado, dan con hierbas de variado nombre, diversos colores y muy finos acabados a los hilos de lana, con que hacen varias labores de pulido y sutil acabado. De esta forma, también primorosas piedras preciosas son engastados en metal por los orfebres de hoy. El moldeado de la cerámica, inspirado en la vasija prehispánica, puesto en valor en la producción contemporánea, es testimonio de un pueblo y una cultura que pugna por ser protagonista. Desde muy pequeño, de repente viendo a los primeros artesanos que había aquí en el Cusco, que yo los vi elaborar, ¿no? Me gustó la pintura, vi que pintaba, entonces me puse a pintar, a entrar en ese tipo de la pintura, la artesanía. Realmente es un arte muy bonito que sale de cada uno, es una creatividad que cada persona lo tiene y lo saca desde el fondo de uno, nace esa creatividad y lo realiza y así da a conocer al mundo entero. En su cotidiano recrean formas de una economía popular en que la autosuficiencia y la reciprocidad colectiva y comunitaria testimonian mecanismos de gestión y desarrollo socioeconómico, para transitar juntos hacia mejores niveles de vida, teniendo como visión compartida el hacer bien las cosas. Aquí podemos ver hogares donde tienen muchas carencias económicas. La verdad es que hoy día nos han sorprendido con esta alegría que nos han apoyado. Y miren, ¿no? Qué ironía, a pesar que vienen de hogares con tan escasos recursos económicos, es que puedan ellos compartir con una institución que también tiene necesidades. Primero, la economía. Llevamos dinero a nuestros hogares para lo básico, para los alimentos, salud, más que todo para nuestros niños. Y lo segundo, al hacer estos trabajos lo hacemos en nuestras casas, no vamos a la calle. Haciendo los trabajos cuidamos a nuestros hijos, ayudando en la tarea, viendo la casa, lavando la ropa, a veces podemos ir a las asambleas, o sea, de otro trabajo no te pueden dar permiso. No puedes salir en cualquier momento. En cambio, haciendo los trabajos en la casa, sí tenemos ese beneficio. Y el otro beneficio es de grupo. En grupo nos llega un pedido, una sola persona, si yo sola haría la artesanía, o tenía mi contacto, lo que sea, pero yo sola, si me viene un pedido, yo no podría realizarla solita. En cambio, en grupo lo dividimos y nos dan una fecha y para la fecha lo completamos. Lo completamos, o sea, cumplimos. Nunca hemos tenido fallado. Esta es una apuesta diferenciada del sistema mundial vigente. En ella se busca recuperar el sentido social y ético de la economía como un instrumento de desarrollo humano, de oportunidades, donde el empoderamiento, entendido como la posibilidad de tener éxito por uno mismo, es su mayor desafío. Se trata de una economía al servicio de las personas, de igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades. Y así, de esa manera, cada año, cada mes y cada día, nos hemos tratado de esmerar, de hacer nuestra creatividad, de producir de nuestro corazón nuestros trabajos, para esmerarnos, para que vengan de otros países, nuestro dinero que ahorita nos están pidiéndonos de Suiza, Francia, son los que otros países más que nos piden a nosotros. Y así, cada vez más, ven mejorado nuestro trabajo, ven la calidad de nuestro trabajo, el mejoramiento de los bordados, el mejoramiento de la producción del material mismo también, y el acabado, así, según toda esa creatividad que nosotros hemos producido. Y nuestro trabajo no es copia, nosotros no hacemos el mismo trabajo que ahorita nosotros estamos haciendo, no puede ser igual nuestra compañera, sino cada uno tiene su creatividad, cada persona, cada compañera que tiene, tiene otra mentalidad de hacer el trabajo, de producirlo de otra forma. Yo, al menos en el grupo, nos sentimos más contentas, porque realmente estamos aportando, aportamos en algo a nuestras familias, porque ante todo nuestros hijos estudian, y para lo cual nosotros nos sentimos un poco más satisfechos de repente, haciendo el trabajo,